¡Bravo! 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 Con los niños por delante nos vamos a libre. No nos vamos a ir, ven, aquí lo viene, por fin la paz es libre Y en tu mano casi lo que hoy nos vamos a ir, ven Ya se ven yo, ay que me entiende si llega a ti, no sabré yo Desde hoy te voy a correr, hazme lo más la cosa Y en tu mano casi lo que hoy nos vamos a ir, ven, aquí lo que hoy nos vamos a ir Y en tu mano casi lo que hoy nos vamos a ir, ven, aquí lo que hoy nos vamos a ir Es un diario que mi marido me vino a extrañar, escribiendo, peleando del video Como mi tradición, le dije bueno, va a ser indígena, lo bien que no va a estar Porque le dije nada, lo bien, le dije bueno Y en tu mano casi lo que hoy nos vamos a ir, ven, aquí lo que hoy nos vamos a ir Y en tu mano casi lo que hoy nos vamos a ir, ven, aquí lo que hoy nos vamos a ir Y en tu mano casi lo que hoy nos vamos a ir, ven, aquí lo que hoy nos vamos a ir Y aquí lo mejor nos vamos a ir, ven, aquí lo que hoy nos vamos a ir, ven y los diablos sabía de coger en la puerta y salir, salir corriendo con la voz. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! Mmm. ¡Ahhh! Muy bien.